hola cómo están bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo mi nombre es marina les hablo desde argentina y ustedes dirán por qué se vistió de musulmana bueno no me tape la cara porque pero bueno trate de hacer lo posible para parecer árabe hoy voy a reseñar distintas opciones para reemplazar a baccarat rouge ustedes saben que baccarat rouge es un perfume nicho bueno pero antes de ir a los perfumes los invito a los que no me conocen a suscribirse y a darme un like para participar del próximo sorteo que se viene a llegar a los 10.000 suscriptores donde habrá un perfume importado puesto por mí un 40 un infinity un mix estar un ipsy orgeval donado por didi parfum 2020 y un perfume de natura donado por nasa oviedo y vamos a ver si agregamos más así es que los invito a comentar los algoritmos para el sorteo se tomarán de los comentarios así es que comenten comenten y comenten aunque se pongan un corazón y háganlo en todos los vídeos vayan a los vídeos anteriores están separados por carpeta las reseñas en inglés a las reseñas en español y todavía no han separado las reseñas que están en portugués pero bueno pueden ustedes buscar cuáles son los más vistos y allí pongan comentarios es un tip que les doy para que tengan más chances de ganar todos los premios llegarán a ustedes cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores así que los invito a compartir este vídeo y a suscribirse si les gusta mi contenido aquí siempre se habla de perfumes importados y de opciones nacionales y hoy vamos a tener un vídeo bien variado porque vamos a hablar de un perfume que es un perfume nicho famoso mundial a nivel mundial que es baccarat rouge 540 este baccarat rouge 540 fue hecho a pedido de la firma baccarat cristales baccarat por francis courdejan para el 250 aniversario de la empresa y fue hecho solamente en botellas de cristal baccarat que es el mejor cristal del mundo según dicen y fue vendido en una cifra extraordinariamente alta creo que en la fiesta se les obsequió a las personas me parece pero sé que el valor de una botellita de ese de ese perfume con el cristal era de 4000 dólares en ese momento luego francis courdejan lo lanza al mercado realmente lo lanza lo se hace masifica pero lo lanza al mercado como un perfume de autor porque esto es un perfume de autor yo no lo tengo al baccarat rush pero como les conté el otro día en el último vídeo lo tengo en un blotter en un plástico y con eso puedo comparar no lo voy a comprar porque cuesta muchísimos dólares no lo puedo comprar pero trato de comprar otras opciones porque es un perfume que me gusta no es un perfume para comprar a ciegas pero es un perfume que a mí me encanta y últimamente he adquirido varias versiones que me lo hacen recordar el baccarat rush original tiene en su salida ámbar y jazmín perdona safrán y jazmín me voy a poner los lentes porque realmente no veo para leer las notas el baccarat rush 540 tiene a safrán y jazmín en su salida tiene en su corazón madera de ámbar 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 wood o sea la madera en sí de ámbar y el ámbar por otro lado y el ámbar gris acuérdense que el ámbar gris es hecho por laboratorio y ahora se llama ambroxam pero en el baccarat original tiene ámbar gris que es el vómito de las ballenas cuando comen ese plankton que no les cae bien y lo vomitan entonces sobre el mar se hace esa espuma gris y ese es el ámbar gris y tiene también hedione en su corazón estamos hablando del baccarat rush que les voy a dejar acá arriba original el hedione es un concentrado hecho de jazmín pero de jazmín al que le llaman gardenia fresco de un jazmín mojado de un jazmín es un absoluto de jazmín pero exquisito en su base cierra el baccarat rush original con resina de abeto azúcar musgo de roble cedro y ambroxam es impresionante es un perfume impresionante realmente impresionante porque porque no solamente invade una habitación sino que es un perfume único un perfume para marcar marcanchi como dicen en portugués una bomba y claro es muy caro no está realmente en el poder adquisitivo de todas las personas como todos los perfumes dichos en argentina está todo muy muy caro entonces adquirí hace muy poco aquí y se los mostré en un unboxing el dragones dragones que lo compré con esta crema en la perfumer y que fueron muy amables conmigo la verdad que unos divinos dragones y ahora lo voy a probar frente a ustedes yo ya lo he probado este dragón es hecho por sarkani ya seguramente habrán visto reseñas de él es un perfume de costo medio diríamos costo medio porque porque cuesta la botella grande más o menos 44 mil pesos o una cosa así recuerden que los precios cambian que estamos en el mes de agosto del 2024 si ven este vídeo en otro momento seguramente no va a tener este precio también viene una botella de 50 ml esto es muy nuevo esto ha sido lanzado al mercado hace un mes nada más o un poquito más de un mes pero es muy muy reciente dragones significa dragona en inglés este perfume se llama porque se llama dragones porque la idea de ricky sarkani como sarkani en húngaro quiere decir dragón con los acentos puestos con dos acentos sobre las a quiere decir dragón él ha querido hacer un perfume que tuviera como la marca diríamos de su apellido no estoy acostumbrada a ser musulmana se me cae la cuestión esta pero me encanta de hecho para la pandemia yo usaba esto con tapándome la boca y no usaba barbijo bueno este dragón es que como verán tiene un packaging divino en rojo y dorado y tiene una botella hermosa con esa cánula allí y ese color rojo en los costados preciosa es única realmente es una botella muy muy bonita han logrado un diseño especial una tapa de plástico común con un relieve también con el mismo relieve y este dragones a mí me impresionó porque realmente tiene un parecido muy grande a Baccarat Rouge 540 ustedes dirán y cuál es la diferencia bueno si yo tuviera que decirle se parece un 90 por ciento esto es una versión un poquito más fresca pero en sus notas a este perfume lo consideran también un ámbar amaderado y en sus notas declaran que tiene edione edione que es lo que les decía recién que tiene el original Baccarat Rouge el absoluto de jazmín ese aceite de jazmín tiene también azafrán en su salida tiene en su corazón cedro de virginia y tiene en su cierre ambroxam sería el ámbar gris hecho por laboratorio y tiene también a caramelo tostado guau esto es según Sarkani una versión el primer perfume en sus en su colección en su colección de un perfume abstracto que sería un perfume abstracto por lo que yo interpreto sería como un perfume que puede ser unisex de hecho lo es de hecho lo es igual que Baccarat Rouge es totalmente unisex pero no para cualquier mujer tampoco o sea a una niña no le pongan esto porque no va a andar es un perfume de invierno si es un perfume de invierno pero yo me lo pongo todo el año acá explica Sarkani que tiene una una parte audaz otra parte vigorosa y otra parte íntima bueno si la parte audaz sería el edione y el azafrán o sería el picantito ese que le da el oro rojo de la perfumería que es el azafrán y el edione que es el absoluto de jazmín después en la parte vigorosa que se la da el cedro de virginia en la madera el cedro de virginia que acuérdense que en el Baccarat Rouge estaba el amber root y y bueno y luego acá en dice que dice Sarkani que tiene una parte íntima que sería la parte que la forma la base que sería lo que queda en piel hecha por el ambroxan o sea o el ámbar gris de laboratorio y el caramelo tostado esto es dulce rico tiene una diferencia con el Baccarat Rouge no solamente se me cayó la ay no me voy a volver a vestir de musulmana se me cayó la cuestión esta vamos a ponerlo bien no sé por qué se me cae es porque no estoy acostumbrada a ser musulmana me lo voy a poner más adelante bueno esto me encantó esto lo puede usar un hombre una mujer se puede usar como es más suave que Baccarat Rouge un poquito más fresco que Baccarat Rouge se siente le dio un poco más fresco y es bastante más dulce me parece que Baccarat Rouge se puede usar en cualquier época del año pero cuidado con la cantidad que se aplique cuidado con esto porque les puede hacer doler la cabeza o puede ser que ustedes si se ponen demás y entren a un lugar alguien les diga por qué no te vas afuera porque realmente pueden hacerle doler la cabeza a alguien esto es fuerte en mi piel esto dura muchas horas no sé cuántas horas durará Baccarat Rouge pero esto en mi piel dura muchísimas horas realmente se fija mucho tiene una muy buena fijación este perfume para costar lo que cuesta tiene muy pero muy buena fijación y seguramente ya habrán escuchado porque hay muchos tiktoks hay muchas reseñas de este perfume pero bueno igual yo lo quise adquirir para probarlo para ver si realmente se parecía y si se parece definitivamente se parece este dragones dragona de Sarkani se parece en un 95% a Baccarat Rouge 540 es un precioso perfume para tener en cuenta a la hora de comprar un perfume argentino que no los va a decepcionar si les gusta Baccarat Rouge esto es una muy buena opción siguiendo en precio yo tengo aquí un perfume que me trajo de Canadá y este lo vamos a dejar por aquí que me trajo de Canadá Lucía Scorofitz que es una seguidora Scorofitz Garzón una seguidora que nos hemos hecho amigas porque ya somos amigas este es un floral ámbar floral pero cuando yo lo olí y lo compare con Baccarat Rouge es muy pero muy parecido este perfume no se consigue en Argentina te solide y oriente se llama y abajo se llama pomegranate o sea granada y té rojo y red and red y bueno este pomegranate red y de se me volvió a caer bueno vamos a volverlo a poner no me va a ganar el turbante este floral ámbar en su salida fíjense que declara otras notas que no tienen mucho parecido a Baccarat Rouge porque acá declaran naranja declaran manzana roja en su salida y declaran también perdón menta en el corazón acá declaran granada té rojo y madera madera de teca y jazmín y en el cierre de este perfume declaran almizcle blanco ámbar y vainilla esto es igual el Baccarat Rouge 540 yo lo amo y me lo coloco siempre le digo a Lucía ella me lo mandó porque me lo vendió porque a ella no le gustaba y yo le digo Lucía me has vendido un clon de Baccarat Rouge porque es igual es igual no tiene las mismas notas pero es igual y si ustedes lo huelen y han tenido la oportunidad de oler y si van si viajan afuera y tienen la posibilidad de comprarlo esto es un perfume lo costa afuera de tesoro y de oriente que como les digo se llama persian dream o sea sueño persa persian dream y abajo dice o sea granada y té rojo esto es un clon también de Baccarat Rouge 540 hecho por tesoro y de oriente y es una joya la que yo atesoro acá me lo coloqué porque ya esto me queda todo el día a mí no se me va nunca esto tiene una duración fantástica una estela y una proyección fantástica lo vamos a dejar allí pero no se consigue en Argentina eso no se consigue en Argentina pero se los quería mostrar igual porque es una opción yendo a algo más caro bastante más caro que les mostré el otro día en el unboxing tenemos la opción de este perfume que venía en doble caja se acuerdan que se los mostré que venía en doble caja que es el Baroque Rouge Extrait de Maison Alhambra que es el segundo laboratorio de la tafa esta botella que ya les hice una muestra en el unboxing de cómo era y es bellísima realmente este perfume ha sido lanzado al mercado en el 2022 por Maison Alhambra que como les decía es el segundo laboratorio de la tafa y ya les voy a leer las notas que declaran declara que esto es un perfume que tiene almendra y azafrán en su salida en su corazón tiene notas amaderadas cedro y jazmín egipcio en su base tiene ámbar gris igual que el baccarat y almizcle y es una delicia pero me parece que le falta maceración yo lo noto más dulce y un poco más veraniego que el baccarat rouge me lo voy a aplicar acá y lo voy a comparar con el otro bueno esto yo ya me lo he aplicado cuando sale sale un poco alcoholoso pero ese alcohol se desaparece en unos instantes y lo que va a quedar en piel acá es realmente exquisito es realmente exquisito también hay que tener cuidado aunque me parece que a este le falta que lo macer unos meses o sea que lo deje guardado unos meses porque parece que Maison Alhambra lo ha alargado al mercado muy rápido lo voy a macerar unos meses lo voy a dejar esperando unos meses total tengo varias opciones pero el fondo que queda en piel es un 95% igual a baccarat rouge 540 una muy buena imitación y la duración bueno en esto esto me lo puse en ropa el otro día e impregne todo o sea no lo puedo sacar de la ropa voy a tener que lavar la ropa porque me puse para probarlo y para ver cómo quedaba en ropa y si quedaba que era una belleza como quedaba es un perfume que hace oler a millonario esto hace oler a millonario porque realmente no es cualquier perfume ahí estoy comparando tesorio de oriente con este y si son iguales son iguales son realmente iguales este barroque se me volvió a caer no voy a insistir más con el turbante vamos a terminar el video sin ponerme el turbante o sea me voy a volver otra vez Argentina para ustedes porque ya me cansé de subirme el turbante este Baccarat Rouge hecho por Mesón de Alhambra que se llama barroque Rouge Straight de no se parece al extracto eh de Baccarat Rouge se parece al perfume es más suave que el perfume pero tampoco tanto tanto más suave porque también tenemos que tener cuidado si lo pueden comprar no es barato pero si lo pueden comprar al original esto es exquisito es mucho más suave que el que me probé recién y más suave que Dragones en este momento pero porque le falta maceración pienso que cuando macere unos dos o tres meses ya va a estar y cuando se macera esto o sea cuando esto se se termina de impregnar los aromas realmente es una bomba yo les digo porque con el de Lila que compré de Mesón Alhambra al principio también me parecía suave y lo dejé seis meses macerando y ahora cada vez que me lo coloco no hay una sola persona que no me diga que cosa tan exquisita que tengo y de Lila es el perfume que imita al perfume de Marley de Lina Parfums de Marley también un perfume de autor y lo compré también por de hecho por Mesón Alhambra la tafa el año pasado y lo amo porque ahora que ha macerado bien es una cosa que es una una lluvia de rosas diríamos que da una distinción es empolvadito es es exquisito es finísimo bueno me fui para el de Lila porque me fui a que lo maceré lo dejé seis meses macerando y ahora es otro perfume es realmente el perfume que debe ser este también lo voy a dejar macerando un tiempo y sé que va a ser una bomba porque todos los perfumes de Mesón Alhambra son una bomba por eso siempre los compro porque son fantásticos yendo a una opción más económica y muy parecida tenemos Ginebra de Vaguez que ya está reseñado en el canal yo le puse y lo uso y me lo confunden con Baccarat Rouge la gente que sabe de perfumes esto dicen que tiene azafrán y jazmín en su salida en su corazón tiene Amberwood Amberwood y tiene ay dios otra vez los lentes porque no veo y ámbar gris bueno esto no tiene ámbar gris esto tiene Ambroxam estoy segura porque si no nos costaría lo que cuesta y en su base tiene resina de abeto y celo esto es parecidísimo a Baccarat Rouge versión argentina diríamos versión económica de Baccarat Rouge altamente recomendado de hecho cuando Vaguez saque la versión homenaje de Ginebra yo me la voy a comprar no les quepa duda de que me la voy a comprar porque quiero tener la botella parecida al Baccarat Rouge y esto es una excelente opción si no quieren gastar mucho esto es una excelente opción para usar Baccarat Rouge porque esto es Baccarat Rouge es igual igual por supuesto más sintético hecho con ingredientes sintéticos porque no le van a poner ámbar gris real ni le van a poner a zafrán real porque sería carísimo no costaría lo que cuesta pero esto es altamente recomendable gente y yendo a Millanelle un body splash que les reseñé hace mucho que es cake and candy y este cake and candy es diríamos la versión para después de la ducha de Baccarat Rouge tiene lavanda y pera en su salida tiene unas notitas diferentes es un poquito más floral tiene crema de coco y praliné en su corazón y en su base tiene almizcle en madera y es considerado un floral frutal pero este perfumito realmente este body splash por lo que cuesta tiene un muy buen desempeño muy buen desempeño ¿por qué? porque uno se lo coloca y se lo siente varias horas pero esto es mucho más dulce esto es mucho más dulce es una versión más juvenil del Baccarat pero se parece si se parece y bastante se parece bastante es el candy and cake de Millanelle body splash bueno y esas son todas las opciones que les he traído para hoy que yo tengo para reemplazar a Baccarat Rouge 540 entre las cuales he incluido a mi nuevo dragones y al nuevo árabe que se llama Barroque Rouge Extrait todos ellos son recomendables todos ellos tienen distintos precios por supuesto el más caro de todos sería este que después vendría ay casi se me cae por dios me muero si se me cae pero no se cayó después vendría dragones que quiere decir dragona acuérdense después vendría más o menos este tesoro y de oriente Persian Dream que si viajan afuera comprenlo porque es igual es igual a Baccarat Rouge y después tendríamos en opción más económica ginebra de baguette y en súper económica diríamos como para más jovencitas el cake and candy que bueno si se parece pero un 50% y es una versión mucho más fresca más dulcecita con otras notas pero se parece espero que este vídeo les haya gustado y que si es así me den un like y se suscriban y comenten he tratado de hacerles una amplia variedad de opciones para diferentes bolsillos y todas están recomendadas altamente recomendadas por mí porque todas son buenas yo uso permanentemente permanentemente para salir el de el ginebra de baguette lo uso siempre el cake and candy me lo pongo cuando termino de ducharme porque también me gusta eh el árabe lo voy a dejar masar un poco pero también es una bomba y el dragonés mmm es un muy buen perfume muy buen perfume en la gama media de precios como les decía todos ellos y tesorio de oriente también eh son perfumazos perfumazos para no comprar a ciegas eh primero prueben prueben porque esto no lo puede usar cualquiera hay que portar una personalidad para usar este perfume importante y hay que ser les repito muy cuidadosos con los sprays que se colocan el otro día escuchaba un youtuber desde otro país decir que se había puesto dos sprays doce sprays de eh un creo que era del barroque eh y yo dije este esta loco no osea lo van a sacar de donde vayan porque si te llegas a poner doce sprays de estos perfumes no puede estar en un lugar te van a sacar afuera porque le van a hacer doler la cabeza a todo el mundo y aparte te va a doler la cabeza a vos porque hace doler la cabeza de tan fuerte que es pero es exquisito realmente esto es un perfume exquisito que hace doler a millonario o a millonaria a mi mmm ya les digo todos los que tengo me duran varias horas eh en cuanto a por supuesto de acuerdo al precio son las horas que me duran pero eh dragonés por ejemplo dura de en mi piel de ocho a diez horas lo que es muchísimo muchísimo el árabe bueno ahí está macerando vamos a ver por ahora dura seis nomás pero vamos a ver cuántas horas va a durar cuando lo macere eh tesorio de oriente me dura hasta el otro día el la el persian dream de tesorio de oriente este me dura hasta el otro día es una barbaridad lo que me dura y eh ginebra me dura bastante también como les decía y este bueno este es para después de la ducha dos o tres horas la tarde ya se va se evapora pero es un body splash tiene poquita concentración de esencia de perfume bueno los dejo ya porque no quiero que sea tan largo el video los invito de nuevo a suscribirse y les mando un abrazo grande sé que estaban esperando esta reseña les pido mil perdones pero estoy con muchísimo trabajo y he tomado alumnos de conversación online lo que no estaba haciendo hasta el año pasado pero este año lo hago para también entretenerme porque como con el instituto es poco eh es una broma ya no tengo tiempo de nada pero bueno a mí me gusta enseñar conversación a nivel avanzado me encanta y bueno me hace feliz y yo todo lo que me hace feliz lo hago y esto lo hago también porque me hace feliz así es que por eso he estado subiendo poco le mando un abrazo inmenso espero que se encuentren todos muy bien de salud volvió el frío hace un frío de locos y después volverá el verano que se yo porque esto está totalmente chiflado ahora va a nevar en las sierras aquí dijeron en Córdoba pero bueno hay que pasar el invierno eh nos vemos prontito no se olviden de darme like que me ayuda un montonazo y no se olviden de comentar para participar en el mega sorteo que se viene en los 10.000 los saludo con un enorme abrazo eh los quiero mucho gracias por estar allí gracias por apoyarme todas las donaciones que quieran enviar son bienvenidas a mi mercado pago que siempre se los dejo arriba por las dudas eh siempre hay alguien que envía algo y es agradecido eh porque es muy difícil seguir adelante con este canal realmente bastante difícil en estas épocas pero hago lo mejor que puedo hago lo mejor que puedo para que ustedes tengan siempre todas las opciones mmm bueno los despido los dejo hasta un próximo video con una nueva idea seguramente bye bye y y y y